Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo un nuevo tutorial, pero esta vez va a ser de cómo conseguir el nombre y código Foxhound. Lo que deben hacer es completar tres misiones de las que ustedes quieran en perfecto sigilo, sin matar, sin que los descubran y sin reintentos. Una vez hecho esto, ya podrán completar el nombre y código para que sí puedan presumírselo a sus amigos o en donde sea. Hasta aquí el video, gracias por verlo. Soy Luis Ángel García Ávila, LuisGurden99 en Play, pueden buscar ahí para más tutoriales y contenido. Hasta la próxima.